Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar quisiera morir de sentimientos Oh 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 Oh